Que no queremos volver a casa por Navidad, queremos volver para quedarnos, con un trabajo digno que nos permita emanciparnos y que se nos garantice el derecho a la vivienda. Que tengamos también una sanidad pública y de calidad, sin repagos. Sabéis que todas estas cosas solo serán posibles con un gobierno socialista. Así que animo a lo que queda de campaña, gritemos que somos jóvenes comprometidos y que queremos ser protagonistas de la recuperación de nuestros derechos. Muchas gracias. Os dejo con Azahara Domínguez, Secretaria General de los Jóvenes Vascos. Egunón, gustillo ahí. Durante los últimos cuatro años, quienes han gobernado han destruido muchos de nuestros derechos. Derechos que con mucho esfuerzo conquistaron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Han destruido oportunidades, y más que oportunidades. Sueños, y más que sueños. Vidas enteras que con otras políticas podrían haber sido de otra manera. Podrían haber sido vidas mejores. Han sido años difíciles para todo el mundo, pero especialmente para todos esos jóvenes a los que se nos ha truncado el futuro y con ello la esperanza. Toda una generación que hemos padecido la enfermedad de la crisis con el remedio más salvaje que podía adoptarse, el de los recortes. En educación, en sanidad, en derechos laborales. Nos han condenado a tener una vida que es la que no queremos tener. Nos han condenado a vivir en casa de nuestros padres. Nos han condenado a trabajar con contratos temporales. Nos han condenado incluso a no poder formarnos. Y hasta nos dicen cuándo tenemos que ser madre. Por eso, nosotros le decimos a los jóvenes que no seremos capaces de lograr que este sea un país de oportunidades, donde lo importante no sea cuánto tienes, sino quién eres, mientras el Partido Popular siga gobernando España. Llevamos mucho tiempo esperando la oportunidad de recuperar nuestra dignidad, nuestro futuro y la esperanza de un país mejor, más justo, más solidario, más igualitario. Y hoy vemos mucha confrontación, mucha división, pero no la vemos ni en el Gobierno ni en quienes nos han traído hasta aquí. La vemos, precisamente, en todos los que queremos un cambio ya. Es por eso por lo que hacemos un llamamiento a todos los jóvenes, para que elijan una opción real que les ofrezca cambiar el Gobierno y que lo pueda cumplir. Solo desde la unidad podremos marcar nuevas metas, poner nuevas prioridades. Solo juntos podremos alcanzar nuevos objetivos y recuperar la España de derechos y libertades que anhelamos. Hay muchas papeletas, muchas opciones en estas elecciones, pero solo hay una que sirve para tener un Gobierno diferente, para tener un presidente de Gobierno del que poder sentirnos orgullosos. Que no se equivoquen. La única que puede conseguirlo es la de Pedro Sánchez y la del Partido Socialista. Es que es ricasco. Ahora os dejo con Javier Lasarte, candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista de Álava. Buenos días a todos y a todas. Un placer compartir esta mañana de sol de victoria con todos vosotros y con todas vosotras. Ayer estuve en Arduarraba y ya conocéis los efectos de ese néctar de los dioses. Espero que no se note mucho hoy. Hubo una bodega, un vino que lo quiero mencionar porque me pareció novedoso. Es el vino Geek. Porque hacemos innovación hasta en el vino, ¿no? Un vino azul, dulce, ligero, hecho con índigo. Un ejemplo de que el emprendimiento, la creatividad y la innovación de un grupo de jóvenes alaveses dan buenos resultados. Un grupo de jóvenes exalumnos de la ICASTOLO LAVIDE. Y es un ejemplo más de que hay que apostar por los jóvenes. Y nosotros defendemos que lo primero son las personas. Atender sus problemas y sus necesidades y no dejar a nadie tirado. Construir una sociedad decente, más justa, igualitaria y solidaria. Defender las pensiones de nuestros mayores y darles una vida digna. Defender y recuperar los derechos de los trabajadores que han visto reducido o congelado su sueldo o están amenazados por el riesgo del despido. Defender a los parados que se enfrentan a un futuro de desesperanza. A las mujeres que han visto limitadas o limitados sus derechos sobre su vida y su cuerpo. Y ven además cómo les pagan menos que a los hombres por hacer un trabajo similar. Y por supuesto acabar de una vez con la intolerable violencia machista. Basta ya de esa indignidad. Y defender a los jóvenes que se ven condenados al paro, a trabajos con sueldos de miseria o al exilio económico. Y luego los territorios. Nosotros defenderemos Álava y Euskadi con todo nuestro esfuerzo y con la capacidad de influencia que da estar en el gobierno. Y garantizamos la no reapertura de Garoña o que no se convierta en cementerio nuclear. Y que no haya fracking en Álava, en Euskadi ni en España. Y vamos a cambiar ese destino de falta de futuro y de esperanza para los jóvenes por un futuro de oportunidades y de empleos dignos. Para evitar esa maldición a la que parece que quiere condenarles la derecha de que tengan una vida peor que la de sus padres. Y por supuesto que la de sus padres. Vamos a luchar contra la injusticia de la desigualdad. Que está en máximos niveles. Somos el segundo país de Europa más desigual. Eso es injusto e intolerable. No vamos a dejar que las derechas sigan construyendo un país de ricos y un país de pobres. Porque si dejamos que las derechas, que sigan las derechas, si dejamos que sigan las derechas, la desigualdad será cada vez mayor. Como por ejemplo en Estados Unidos, donde hay un batallón de pobres excluidos del sistema y cada día son más. Pero es que ya, incluso si eres pobre y estudias, ni siquiera así logras ascender en la escala social. Y está muy bien el espíritu de rebeldía y de protesta. Pero la realidad de las cosas se cambia con las leyes. Y las leyes se cambian con los votos. Con los votos de las mayorías que gobiernan. Eta ez badugu Espainiarako eskuineko gobernu bat. Eskerreko botoa bildu eta indartu behar dugu. Baina gure eskerra aldaketa eta aurrepenarako eskerra izan behar da. Eta eskerrean eskuinari aurre egiteko. PESOE baino ez dago. Eta guk, sozialistok, gobernutik lan egingo dugu. Gehen goen etorkizu nobea ere kitxeko. Gaste enxat, langabetu enxat, emakume enxat, langile enxat, penchoniste enxat. Y si queremos que en España no gobierne la derecha, tenemos que concentrar y fortalecer el voto de la izquierda. Pero de la izquierda de cambio, de progreso y transformación. La que puede gobernar. Y solo hay un partido a la izquierda como alternativa a las derechas. Y es el Partido Socialista. Y nosotros, los socialistas, desde el gobierno, trabajaremos para construir un futuro mejor para la mayoría. Los jóvenes, los parados, las mujeres, los trabajadores, los pensionistas. Vamos a cambiar el modelo productivo en España para generar empleos de calidad. Apostando por la industria, la economía digital, la economía verde. Para aumentar la productividad a través del conocimiento, la innovación y la formación. Y así generar más empleos y de más calidad. Vamos a modificar la Constitución. Para brindar derechos básicos como la educación, la sanidad, la protección social, el derecho al medio ambiente. Y garantizar un nuevo marco de convivencia en España. Vamos a doblar los fondos en I más D y en políticas activas de empleo. Para facilitar la ocupabilidad de los parados, trabajadores y jóvenes sin cualificación. Vamos a trabajar para que el talento se quede en España. Y facilitar la vuelta a España de 10.000 jóvenes investigadores que están en el extranjero. Vamos a derogar la LONCE. Y haremos un pacto social por la educación y el empleo. Vamos a bajar el coste de ir a la universidad, las matrículas universitarias. Vamos a garantizar el derecho a las becas. Daremos más y mejores becas. Vamos a apoyar el programa Erasmus y el uso del inglés. Herramienta de comunicación y de igualdad a la hora de competir por un trabajo. Vamos a facilitar el acceso a la vivienda común derecho. Es zaituztegu beladunaldi galdu bat bezala uchiko. Zuek, gure herriaren etorkizuna izango zarete. Eta biarreskoak zarete. Eta arro egon zaitezkete zuen erantzun kizunaz. Sozialistak izateaz. Arabatarrak izateaz. Etanowski, gasteak izateaz. Suekin gaudé. No vamos a dejar que seais una generación perdida. Sois el futuro de este país y os necesitamos. Y podéis estar muy orgullosos de vuestro compromiso de ser socialistas, alaveses y jóvenes. Estamos con vosotros. Y frente al auge de los extremismos, de derecha o de izquierda, edulcorados con programas bonitos para atraer a los electores más humildes y desencantados, frente al auge de opciones xenófobas de extrema derecha como en Francia, o de falsos profetas desde la izquierda, os pido que divulguéis con convicción y orgullo lo que somos, el Partido Socialista. Un partido de larga historia y compromiso con este país, que ha sabido enfrentarse desde el gobierno a momentos muy difíciles. Y lo haremos de nuevo. Porque este país demanda un cambio para acabar con las políticas de recortes de derechos y libertades, para acabar con la desigualdad, con la corrupción y la fractura territorial. Y frente a esa derecha sola, o con la nueva derecha, solo hay una alternativa de izquierdas, el Partido Socialista. Que los alaveses y alavesas, vascos y vascas, a Euskadi, cuando mejor nos ha ido, ha sido con un gobierno socialista. Y el 20 de diciembre tenemos que elegir de nuevo, o derecha o izquierda, o Rajoy o Pedro Sánchez. Gracias. Os dejo con la idea de mi día. Egunón, gusti hoy, y muchísimas gracias por venir hoy aquí a este parque de la Florida. Es que ricasco Javier, es que ricasco Baitaere, Mayalen eta Azaharari. Y muchísimas gracias a las juventudes socialistas por la estupenda campaña que estáis haciendo, por vuestro esfuerzo y por todos los días y la energía que estáis dando en estas dos semanas que tenemos para explicar. Y creo que además es razonable que lo hagáis así, porque sois los que más os jugáis en estas elecciones. Estas elecciones, que son muy importantes para todos nosotros, son especialmente importantes para los jóvenes, porque son unas elecciones que van a marcar su futuro. El próximo 20 de diciembre se decide un gobierno, pero sobre todo se decide un modelo de país para el que os va a tocar vivir la mayor parte de vuestra vida. Con vuestro voto, el próximo 20 de diciembre vais a elegir vuestro futuro. Estáis decidiendo vuestro futuro. Por eso, ningún joven puede permanecer indiferente hasta esas elecciones del 20 de diciembre. Por eso, ningún joven puede pasar de lo que está en juego el próximo 20 de diciembre. Y la solución no puede ser ni la resignación ni la desesperanza. Lo decía Gabilondo el pasado sábado en Donostia. No nos podemos permitir ni siquiera estar desengañados. Y especialmente vosotros, los más jóvenes, no podéis permitiros estar desengañados. No podéis permitiros tampoco caer en la resignación. Tenéis que pelear por el cambio en este país, para recuperar los derechos que la derecha os ha arrebatado. Para recuperar las oportunidades que el Partido Popular os ha quitado. Porque lo único que ofrece Rajoy a los jóvenes vascos es empleo precario por horas y un sueldo de miseria. Porque la única alternativa que ofrece el Partido Popular de Rajoy es o la cola del Ambide o el billete para Alemania. Rajoy os ha cerrado a los jóvenes la puerta del futuro. Por eso, con vuestro voto, los jóvenes tenéis que cerrar la puerta a Rajoy. Con vuestro voto vais a decidir si avanzamos hacia una sociedad más justa o seguimos ahondando en las profundas desigualdades. Con vuestro voto vais a decidir si defendemos nuestro estado del bienestar y las políticas de igualdad. O continúan los recortes que debilitan la cohesión social. Vais a decidir también si impulsamos un modelo de crecimiento más justo o seguimos apostando por ese sálvese quien pueda. Con vuestro voto vais a decidir si salimos de la crisis todos juntos o si dejamos a una parte de nuestra sociedad en la cuneta. Vais a decidir si hacemos de la educación y el conocimiento las bases de nuestro crecimiento futuro o un privilegio en manos de unos pocos. Con vuestro voto vais a decidir si derogamos la reforma laboral y aprobamos un nuevo Estatuto de los Trabajadores que garantice los derechos laborales o seguimos creando empleo precario y empobreciendo a miles y miles de trabajadores. En definitiva, con vuestro voto vais a decidir si abrimos un nuevo tiempo en España y en Euskadi. Un nuevo tiempo de derechos y oportunidades también para vosotros, para los jóvenes, para los que se han quedado aquí, pero también para los que se han ido, para que puedan volver. Un nuevo tiempo que solo va a llegar si los socialistas llegamos al gobierno. Un nuevo tiempo que solo va a llegar si Pedro se convierte en presidente de España. Un nuevo tiempo para que las cosas empiezan a cambiar de verdad. Un nuevo tiempo para que las cosas que no se han quedado. Un nuevo tiempo para que las cosas que no se han quedado. En este país la única opción de cambio es el Partido Socialista. Un debate en el que solo hubo un candidato a presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Podemos hace tiempo que pinchó ya, hace tiempo que dejó claro que no son la alternativa a la derecha. Podemos no es el cambio que necesita nuestro país. Y respecto a los otros dos, a Rivera y a Soraya, pues que se vio que competían por lo mismo, por la vicepresidencia de Rajoy. Es lo único que se disputan. Esa es su única preocupación. A choco debatean, alternativa bat bacarra ikusi genuen. Alderdis Socialista arená. A choco debatean, presidente gai bacar bat ikusi genuen. Pedro Sánchez, Podemos e corain dela asco, amore eman zuen. Rivera ta saen de Santa María, bien bitartean, Rajoyren presidente ordeak izate con lehiatzen ari direla argi ikusi genuen. Eta hori da beren ardura bacarra, hori da beren aukera bacarra baita ere. Pero España necesita un cambio de gobierno. Necesitamos construir un país diferente, una España diferente, para hacer un país mejor para todos. Y desde Euskadi tenemos que sumarnos a ese cambio, a esa España diferente. El PNV no hace más que repetir que un pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos sería catastrófico para Euskadi. Y estoy de acuerdo. A Euskadi no le interesa un gobierno de la derecha. Por eso yo digo a la mayoría de los ciudadanos vascos que para evitar esa mayoría de la derecha solo hay una opción, votar a Pedro Sánchez, votar al Partido Socialista para que sea presidente de gobierno Pedro Sánchez y se produzca ese cambio. Porque a Euskadi, lo sabemos bien todos, solo le ha ido bien cuando hemos gobernado los socialistas. Porque el PSOE es el único que puede impulsar un gran acuerdo de convivencia entre todos y todas. Porque el PSOE es el único que puede reforzar y mejorar nuestro autogobierno para servir mejor a los ciudadanos vascos. Porque el cambio en Euskadi y en España vendrá de la mano del PSOE o simplemente no vendrá. Y para eso, para eso es muy importante que el próximo 20 de diciembre no se quede nadie en casa, que todo el mundo vaya a votar. No se puede desperdiciar ningún voto. Por eso, el 20 de diciembre también tenemos que concentrar mayoritariamente el voto del cambio en las candidaturas del Partido Socialista Obrero Español para frenar al PB, para poder producir ese cambio en España que todos esperamos. Y para no fortalecer sobre todo las opciones del Partido Popular. El 20 de diciembre tenemos que votar aquí en Álava por Javier Lasarte y por Julia Liberal, nuestros candidatos al Congreso y al Senado, para producir ese cambio y para que Pedro Sánchez sea el próximo presidente de España. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos 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 Gracias.